Bueno, me queda poco tiempo para estar acá adentro, estamos grabando un partido de básquetbol, un partido de mujeres, interesante, súper buena para las mujeres para este partido, no sé, porque si se reúnen, pero un buen momento de intención para aportar un poco a la mañana. Bueno, esto es el evento del Pechado de Miris, de Mieke Viseo, es emocionante estar acá adentro y emocionante estar viendo la participación de estas mujeres, que no sé en qué consiste, pero todo bien. Bendiciones para todos los que me siguen en mi canal, amén, aleluya.